Adiós que me voy caramba, adiós que me voy caramba, adiós que me voy caramba ¿En dónde está la razón? ¿En dónde está la razón? La razón yo me pregunto, la razón yo me pregunto ¿En dónde está la conciencia? ¿En dónde está la conciencia? La conciencia de este mundo, la conciencia de este mundo ¿En dónde está el corazón? ¿En dónde está el corazón? Cuando veo tanta pobreza, cuando veo tanta pobreza ¿En dónde estará el amor? ¿En dónde estará el amor? Cuando veo tanta tristeza, cuando veo tanta tristeza ¡Ay caramba Dios! ¡Ay Dios que me voy caramba! ¡Ay caramba Dios!